Me están pidiendo por acá una cumbiecita, así es que vamos rápidamente Ay, vente maranita, baila vos, estao-tao Con todo el ritmo que ha pasado sensación Ay, vente maranita, baila vos, estao-tao Con todo el ritmo que ha pasado sensación Se baila así Padre de la ojo, acorrocao Venta a otao, estao-tao Medio de la ojo, acorrocao Se baila, estao-tao El ritmo, estao-tao, estao-tao ¡Báilalo! ¡El ritmo y el saborcito al compoteo! ¡Ahí ha parado en el Cebio! ¡Átele! Mel trego Muévete Chiquita ¡Tao, tao, 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 tao! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Rrr, rico! ¡El sabor rico! ¡Rrr, rico! ¡Báilate, chiquita! ¡Báilate, chiquita! ¡Un nuevo ritmo que ha pasado situación! ¡Un nuevo ritmo que ha pasado situación! ¡Se baila así! ¡No, no, no! ¡Pero del lado, acorrocao! ¡Tao, tao, tao! ¡Pero del lado, acorrocao! ¡Se baila a tajo, tajo! ¡Chiquilla! ¡Tao, tao, tao! ¡Tao, tao, tao! ¡Tao, tao, tao! ¡A ver si nos contamos la gripa! ¡Tao, tao, 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 tao! ¡Rrr, rico! ¡Echale, compadre! 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 Y las zancas de una dama Damas y caballeros, vamos a hacerles un popurrí de corridos Para estar bien contentos y felices echándose una cheve Sienta bien a escuchar un corridazo Se llama Pepito y su caballo Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Era un mallocara blanca de siete cuartos de alzada Ay, qué rechulo animal, nomás hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo enseñaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué rechulo animal Corría como una fiera El porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Damas y caballeros, amigos, amigas Para aquel que pidió el tema de Laurita Garza Ahí le va Y busque pareja si no encuentra Agárrele pareja ¿Qué más da? Ya es de madrugada Ahí le va Estos son corridos A orillas del río Bravo En hoy nací en la escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma, mi vida Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Allá por a mi amigo Iván De la Buenos Aires Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia ¿Cuándo lo dejabas? Y tenía como cinco lunas Cuatro meses compadre Ya no lo podía tirar Lo que esta vez te pasó No sabía que esta Bárbara Hizo muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Ah chingado creo que me pasé Era de diez Era súper Luego se mató a Laurita Amigos, amigas, señoras y señores Para aquel que pidió este corridazo De Jesús Malverde Ahí le va nomás Para que no se quede con las ganas Voy a pagar una banda Al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Hace un tiempo ya tenía Que no venía a Culiacán A visitar tu capilla Y a venerar a tu altar Tú sabes que no podía Por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso he venido a verte De Culeacana, Colombia Que viva Jesús Malverde Que ese santo del colgado Te ha traído buena suerte Vamos a enviarles un tema Allá para toda la gente bonita La que se encuentra En la parte de afuera Comparito dice Vamos a bailarle Imperiales de la Sierra Oye, compárense, salud Música Báilale, Joaquín Báilale, Joaquín Báilale, Joaquín Música Música Y báilale, Joaquín ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Imperiales de la Sierra! ¡Oh, oh, oh! ¡Imperiales de la Sierra! ¡Imperiales de la Sierra! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Imperiales de la Sierra! ¡Sí, señor! ¡Imperiales de la Sierra! 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 El saludo para Cesario y toda su familia ¡Hola compas Cesario! ¡Hola Crescero Montel! ¡Vaya para Filiberto Hernández! ¡Hola Crescero Montel! ¡Hola Crescero Montel! ¡Hola Crescero Montel! ¡Hola Crescero Montel! Y vamos a continuar compadre Y arriba las mujeres Eso Que bonitos señores Ya se cansaron Si no se han cansado Yo quiero escuchar un pinche grito De los que le van a las aglas en América Nada más mi ingeniero Le van a las aglas compadre Y ayer Aquellos que le van a los turos azul Aquellos que le van a los tuzos Y arriba las chivas Arriba las chonas Ándale compadre Continuamos Dice Dice ¡Eso! ¡Eso, hermano! ¡Echale el dondito! ¡Eso, hermano! ¡Eso, hermano! Interiores de la ciudad 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 Interiores de la ciudad